Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Y nuestro casco. Bienvenido a El Salvador Hijo, un placer para nosotros. Y nuestro casco y nuestra mochila. Muy buenas días a todos y todas. Mi nombre es Cindy Iglesias y tengo el placer de presentarles a Jacqueline Martínez y juntas vamos a estar en esta misión especial. Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? ¿Quieres escuchar un grito fuerte de todos los niños y niñas? ¡Tinduy! ¡Tinduy! ¿Le van a ser llamados a los niños, Tinduy? ¡Tinduy! Entonces ya sabemos que tienen con un grito fuerte de los niños, Tinduy! ¡Tinduy! Y ahora levanten la mano los niños que tienen Tinduy. ¡Tinduy! ¡Ahora quiero escuchar un grito fuerte con los niños y niñas con Tinduy! ¡No puede ser que nos ganen los niños con Tinduy! ¡Levanten la mano y un grito fuerte los niños Tinduy! ¡Tinduy! ¡Ahora los niños y niñas con Tinduy! ¡Ahora los niños y niñas con Tinduy! ¡Está muy bien! Nosotras no gritamos porque no pasamos de los tindos. ¡Le decimos! Bueno, de verdad nos enorgullece estar en este evento que para todos y todas es de verdad que el único museo de los niños en El Salvador con 25 años de trayectoria. ¡Venga! 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 ¡Venga!